Saluditos, saluditos Como andan, como andan Como andan mi gente bonita Buenas noches para todos, bienvenidos al en vivo Tocayo de Andaral, Tocayo Tocayo, 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 repórtese Vamos a hablar aquí a toda la gente Buenas noches para todos Vamos aquí a escuchar un Videito De fin de semana Saluditos, bienvenidos al en vivo Juan García, dice un saludo Mi Freddy, que vole viejón, como anda Eloisa Esquivel, dice hola hermoso Hola, como esta amiga, saluditos No te va a entrar el tocayo Dice duérmete, vale, como Marcos Que bueno, vale, vamos a saludarlos un ratito Ya que ayer no hice en vivo A ver, saludos de Ecuador Te quiero mucho amigo, dice Elsa Ruiz Amiga, también se le quiere mucho Saluditos hasta Ecuador, muchas gracias por su apoyo Estoy poniendo un poquito de música aquí en este Porque allá se escucha Música de lobo Pues esta música es en vivo del fin de semana Para que no se escuche que haya música para acá No me vayan a tumbar el video Mili Martínez dice hola, hola como estas Martínez Panchita dice hola Mijos, saludos desde la Florida Saluditos hasta la Florida Ahora les voy a mostrar Varias cosas de Face Sale Para mucha gente que no les notifican Mis en vivos Cuando subo un video también no les notifica Ahorita les voy a enseñar ahí Como tienen que hacerle Porque A ustedes aunque ya les haya Ya le hayan puesto ya la campanita Ya le hayan activado Después a los Después de cierto tiempo Te pueden quitar Te pueden quitar La Desactivar la campanita Igual Si Están siguiendo en favoritos A ver si se los quitan También eso Ya no los dejan en favoritos Tienen que revisar de vez en cuando ahí Si no les aparecen mis videos seguidos No los notifican Checken ahí Donde dice siguiendo Vuelven a presionar Les van a dar tres opciones Al lado derecho Dice favoritos Ahí tienen que ponerle Para que mis videos Les notifiquen Los videos que subo Y los en vivos Que hago como ahorita Andrés Rivera Dice hola pariente Saludos Desde Pan Desde Pomona California Y arriba La América Eso es todo Gijón Claro que si arriba La América Saluditos Gijón Hasta Pomona California Andrés Rivera Lupita Gaitana Aquí anda presente Hola saluditos Buenas noches Dice María Magdalena Chávez Buenas noches amiga Bienvenida En vivo Rodolfo Regino Regino ¿Por qué viejón? Consuelo Cisnero Jiménez Dice Hola saludos Freddy desde Tijuana Y compartido Y bendiciones Gracias saluditos Consuelo Cisnero Jiménez Hasta Tijuana Gracias Gracias por Por siempre apoyar Compartiendo mis videos Gracias a todos los que le están dando Corazoncitos También Recuerden que si le dan A los corazones Pues el video funciona más Sale Hay para los que Me apoyan De verdad Te mando un saludo Te mando un saludo José R Tu mando Dice Marco Roa Dile igual Que mente Igualmente viejón Saludos Saludos Guapo Desde Chicago Dice Elvia A ver Elvia se me pasó Elvia Costa Saluditos Hasta Chicago Hola García Hola Paula García Dice Buenas noches Hola buenas noches Amiga Saludos Brothers Desde Weisspal Florida Dice Eduardo Calel Cris Saluditos Vijón Es Amare Aquí anda presente También Saludos Freddy Compartido Saluditos Saluditos Es Amare Josefina Cruz Dice Hola Freddy Buenas noches Dios los bendiga Hola buenas noches También Dios la bendiga Usted también Norma Martínez Dice ya Te compraste el carro Jajaja En eso andamos con el compa Marcos Mañana tenemos pensado Mira Mañana tenemos pensado Hacer un movimiento Sale A ver si mañana Le subimos un videito Sobre algo así Mande Mándame saludos Dice Jairo Martínez Hola Jairo Martínez Saludos viejón Ah dice desde Monterrey Saluditos hasta Monterrey Alma Cárdenas Dice Hola Freddy Bendiciones Hola saluditos Bendiciones Amiga Gracias por siempre Apoyada Jajaja Que joder Por que te esconde Lucila Valadez Dice saludos Freddy hola Saluditos Lucila Valadez Daniel Sánchez Dice saludos Desde Monterrey Saluditos Viejón hasta Monterrey Rosa Velázquez Dice saludos Freddy Bendiciones Saluditos Bendiciones Por usted también Vamos a ver si Ya llegó el tocayo No No ha mandado Solicitó el tocayo Daniel Ramos Dice saludos Desde Mexicale Saluditos Hasta Mexicale DJ Sorpresivo Guadalupe Saludos Desde Nueva York Para Elvia Camilo Saluditos Saludos Desde Austin Dice María González Saluditos Hasta Austin Alma Cárdenas Dice Hola Saludos Bendiciones Gracias Saluditos Este Pancho Barajas Que no raja Gracias a todos Que están Picándole Ayer los corazones José Salinas Dice saludos Al Gordo De Tijuana Saluditos Viejón Al Gordo De Tijuana Normo Martínez Dice suerte Gracias Coquito Sarte Dice saludos Pompa Freddy Aquí pendiente Desde Chiapas Saluditos Viejón Hasta Chiapas Gracias por apoyar Ramírez Junior Junior Dice saludos Desde Santa Ana California Vale mucho éxito Muchas gracias Viejón Saluditos Hasta Santa Ana California Y la Lamborghini Dice Aquí Un compa Edwin Mañana A ver si Hacemos un videito Viejón Sale Y ahí los ojos Para que lo vean Lee todos los comentarios Mi compa Dice Ismael Plano Ramos Si viejón Lo que estoy haciendo Ahorita Leyendo todos los comentarios Que están apareciendo allí Pero Recuerden Que así trabaja Face A veces No le pone A uno los comentarios Por eso hay gente Era como de Chuchinita Soto Yo siento que ya tiene rato Que entró Y me va apareciendo El primero De saludos Vale Compartido Gracias Chuchinita Soto Primero comentario Que me aparece tuyo Por eso no te había leído Recuerden que siempre les digo yo Que a veces Ahí anda Jesús Murillo Sin prejuicio También le dice saludos A veces Es lo que le dije a Chuy Ahorita Estamos platicando con Chuy Dice que Hace días Se le conectaba Más gente Y que ahorita Ya se le conectan Menos Le dije que así Trabaja Face A veces no le notifica A la demás gente Ahorita les voy a Mostrar yo Como tienen que hacerle Les digo que tienen que Activa la campanita Pues de una vez Aquí estoy ya En este video Voy a voltear la cámara Para mostrarle Sale Les voy a mostrar Como tienen que hacerle Miren Ahorita estoy viendo yo Aquí este video Ustedes metasen así Como a los videos Ahí de Como si de mi página Quieren este Que todos mis videos Les aparezcan Al subirlos Que les notifique Esta esta campanita Esta esta campanita Y les va Les va a dar Esas opciones Y ustedes Le tienen que poner aquí Le tienen que poner aquí Dice todos los videos Y luego dice Lo más destacado Si le ponen Lo más destacado Nomás les va a aparecer Pues lo más destacado Y acá abajo Dice ninguna Ahí tienen que aparecer Esto Todos los videos Y ahí le tienen que presionar Cuando le presionan La campanita Si ven Para eso es Igual Vamos a Bueno Aquí me parece Que me Aquí parece Me gusta Aquí Tienen que ponerle En favoritos A la página En favoritos Como a la mía Les aparece Diferentes Vamos a meternos A la mía Bueno a mí No me aparece aquí Porque me estoy Me estoy metiendo De A ver Otra les voy a Me voy a meter A la mía Me voy a meter A mi misma página Es que estoy En la misma página A ver A ver Me voy a meter A mi perfil Personal Y de ahí Voy a entrar A mi página Vamos a ver Ahí les va Yo aquí Como en mi página Pues ya le tengo En favoritos Le aparece Esa estrellita Y si a ustedes No les aparece Esta estrellita Tienen que presionar Así No sé Que les va a aparecer A usted A muchos de ustedes Que me siguen Lo tienen aquí En medio Dice Predeterminado Lo tienen aquí En medio Acá es dejar de seguir Esta Acá es Predeterminado Y acá es favoritos Ustedes tienen que Presionar ese Que se quede así En favoritos Sale Y ahí Dejándolo Ustedes en favoritos Allí es cuando Les va Allí es cuando Les va Les van a aparecer Más Mis videos O los de Mis compañeros Sale Así trabaja Este Así trabaja Face Este Y se los comento Ahorita aquí Se los comento Que así trabaja Este No creo que me vaya A castigar O tumbar el video Por Comentarles esto Ahorita Verdad No creo Pero así es Este movimiento A mucha gente Nomás no les notifica Ya les notifica Ya cuando uno Terminó el en vivo A las 2 3 horas 4 horas Y hasta parece Que estuve en vivo O que subí un video Después de tantas horas Así Por allá en la usa Como Ya tengo 11 minutos Vamos a seguir leyendo Los comentarios A ver Ya leí Este comentario Isat Isat Hernández Saluditos Manda saludos López Gaspar Saluditos Mats Hernández Dice saludos Compas Saludos Viejones Saluda López Gaspar Dice saludos Hola viejona Un chingo de viejones Aquí ahora Un chingo de compas Y tu lambo Dice Isat Hernández Saludos Viejón Hilda Velázquez Saludos Fred Dice Saluditos Hay mañana Si hay modo Le voy a hacer un video Cuando el compa Marco Sale Para que se Quemen el videazo María Hernández Dice saludos De Apatzingán Andamos de fiesta Eso es todo Amigas Saluditos Hasta Apatzingán Si pues Andan de fiesta Ya ahorita Toda la gente En Apatzingán Ranch Michoacán Verdad Que tal se esta poniendo Por ahi en las fiestas Saluditos A toda la gente Bonita Apatzingán Michoacán Freddy Torres Patas Peludas Dice Gabriel Santiago Saluditos Viejón Marilu Mendoza Saludos Gabriel Eduardo Contreras Dice saludos Desde León Guanajuato Saluditos Hasta León Guanajuato Nilsa Partida Dice hola Freddy Hola saluditos Marco García Dice saludos Primazo Desde Fresno Saluditos Hasta Fresno Lucila Valadez Aquí anda presente También Amador L.R. López Dice saludos Desde Santa María California Saluditos Viejón Desde Santa María California Teresa Faría Ya llego Dice saludos Freddy desde Texas Saluditos Hasta Texas Teresa Faría Muchas gracias Por siempre apoyar V.R. también Ya llego Eso es todo Terry Benito Va llegando También Súbeme bro Dice Alonso Eugenio Martín Vengase Viejón Vengase Claro que si Yuli Galicia Dice hola Freddy Como estas Hola muy bien Gracias a Dios Y usted Vente a Washington Con Marcos Dice Marilu Mendoza Si estaría bien Si estaría bien A ver que dice El compa Marcos Mañana Esperanza L.R. García Dice hola Hola saludos A lo mejor Si me le pego Al compa Marcos Para andar Tirando el rollo El rol por allá El tocayo Se estaba Se estaba Durmiendo Como nosotras Esperándote Dice Alma Resquivel Si Alma Resquivel Si lo que pasa Que aquí Tenían música Aquí en la casa Estaban Escuchando música Y no podía Hacer el en vivo Porque ya sabes Me lo cortan O me dan copia Brian Mateo Dice saludos Desde Chichicas Tenango Donde es eso Lena Marcial Dice buenas noches Freddy Desde Los Ángeles California Saluditos Hasta Los Ángeles California Pero bendiciones Dice Rosario Mendoza Bendiciones Rosario Mendoza Ah ya leía Alma Resquivel Hola Alma Resquivel Estabas Dormiendo Dormiendo Ya o que Marilu Mendoza Dice Si Hola Marilu Mendoza Estamos esperando Aquí el tocayo A ver si entra Me dijo que Quería entrarle en vivo Hace rato Andaba con Freddy Mendoza Sin prejuicio En su transmisión Cantando Dice Alonso Eugenio Martín Eso es todo Viejón Oseguera Clau Dice Hola Freddy Saludos Hola saluditos Amiga Gracias por siempre Apoyar Hortensia Buñez También aquí Presente Saludos Bendiciones Freddy Saluditos Bendiciones Gracias por apoyar También Berenice Río Siempre apoyando Dice Hola guapo Saludos Hola amiga Saluditos Yanilet Sánchez Dice Hola guapo Freddy Saluditos Yuli Ma Dice Hola Freddy Saludos Y bendiciones Saluditos Y bendiciones Chavita Palacios Dice Saludos Saludos Compita Como anda Y Samaria Y Samaria Que anda presente También Carmen León Ya llegó Eso es todo Carmen León Saluditos Como esta amiga Negro Torres Dice Saludos Mi compa Freddy Saluditos Mi compa Elsa Ruiz Dice Arriba SP Éxitos Gracias Gracias Amiga Gracias Ahí andamos Echándole ganas Si Dios quiere Ya pasó Mañana Se estrena La vanidosa Todavía no me manda El video El muchacho Le dije Que me lo mandara Si ya lo tenía A mi hijo Que ya Pero no me lo ha mandado No creo que nos vaya a quedar mal El viejón Porque esta programado Para el martes Por La casa que no lo tuviera Por tarde Y fuera el miércoles Pero si ya Va a estar El videito Ya listo En estos días Esperamos contar Con su apoyo A ver Héctor Álvarez Dice Que rollo Que onda viejón Saluditos Saludos Desde Macal en Texas Dice Rodolfo Regino O Regino Saludos viejón Tito Menchu Dice Saludos Mi compadre Que onda Compita Saluditos Juni Saluda El tocayo No llega Yo creo Se dormio Saludos Desde Loday California Tocas muy bien La batería Dice Noede Juni Chavarría Martínez Gracias Gracias Ahí le echamos ganas A lo poquito que hace Con muchas ganas Le echo Porque es lo que más Me gusta hacer Muchos ahí están Ya ve que Hice el en vivo El día El evento El sábado Cuando estábamos tocando Y hasta en ese video Fíjense Que ahí estamos trabajando Comenta la gente Ponte a trabajar Gente ignorante Pues que estamos haciendo Es nuestro trabajo Y ese trabajo Este A nosotros nos gusta mucho Nos gusta mucho Y la verdad Pues cuando Trabajamos Pues nos va bien Nos va bien Nomás que como vamos A andarles diciendo Ahora nos ganamos tanto Eso no se dice Cuando Escuchan a los músicos Que andan diciendo Que en tanto Cada me gané tanto No No se tiene que decir O sea Si esas personas Que insultan a uno Que es importante Trabajar Si ellos Están Amargados Y Este Y ven el trabajo De nosotros Que es fácil Pues deberían de enseñarse También a tocar Para que vean Que no es fácil Como piensan Freddy Mendoza Aquí en el tocayo A ver si entra el tocayo Aquí en el tocayo Dice Alvar Esquivel Si me acabo de pared A ver si entra Saludos Saludos tocayo Émpale tocayo Si me escucha Clarito o que Si 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 lo explico usted Ya prendí el Si Ahí el bluto Ya Ah me acaba de llegar A su comentario Que ya mandó La solicitud Me va llegando ahí Ya ve que A ver si Se tarda En llegar ¿No? ¿Cómo andamos pues? Si tarda Tarda Y luego a veces Mande Al mero millón Al mero millón Ya andamos Esperando que salga Esta vanillosa Están diciendo Que si Pues está programada Para el martes Pero El muchacho Que va a mandar Mil hora Para checarlo Yo el video Cómo quedó Y hasta ahorita No me Hasta ahorita No me ha llegado Ajá No creo que quede mal Y si quedara mal Pues El miércoles Sería por tarde ¿Verdad? Sí, sí Primeramente Primeramente dio Ya el miércoles Va a tardar Primeramente dio El chiste Es de Darle Para irnos A grabar Las Las demás Que faltan Así es En el video Que subí de música A mi página El video Que subí Bueno subí A la página Del grupo Ahora Y subí Otro Diferente Ayer A la mía Y luego Mire 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 Donde está Está cantando La de A mi chata Le gusta Ya tengo Loteadito Compadre Y pues También yo aquí Hice un en vivo Antes de empezar Bueno cuando íbamos A empezar apenas Duré como unos 20 minutos Allí Ajá En el en vivo Y hasta en ese en vivo Me comentaron Allí Ya ponte a trabajar Si supieran Si supieran Que esto De tener La cuenta de Facebook Aparte de la música Es otro trabajo Porque A veces les ve La uno Para contestarle A las personas Y no es que nos quejemos No no Al contrario Lo hacemos con gusto Porque nos gusta Esto A mi me encanta Saludar a las personas Ya ve cuantos Y yo Que tengo apenas 7 mil seguidores No les doy abasto A contestarle A tantas Ahora usted que tiene Casi 300 mil Cuando le va a dar O sea Es un todo trabajo Es una oficina Es como una oficina Estar editando Subiendo videos A sacar Este Material Contenido Eso es muchísimo Son muchos comentarios Pues los que hay Ajá Pero O sea Que Dios los bendiga Esas personas Que dicen todo eso Pues es que Imagínese Si hablan De las personas Que hacen el bien Y de todo hablan Entonces Está como el del burro ¿Quién fue el que dio ese? Hay una persona Que dio una reflexión No sé si Fue Usted no fue el que dio La reflexión De que iban Dice que iban Un señor Con su esposa Y con su hijo Algo así Y llevaban un burro Y dice que Por un pueblo Pasaron Y iban El burro Este Iba cargado con leña Pero ellos Iban abajo del burro Y los Los del pueblo Los empezaron a criticar Mira nomás Que tontos ¿Por qué no se le suben Al burro? ¿Por qué no aprovechan? Mira van caminando Después pasan Por otro pueblo Como escucharon Los comentarios Bueno se le subieron Al burro Y pasaron por otro pueblo Y en el otro pueblo Les dieron Mira esa gente Tan desconsiderada Pobre burro Cargado Y todavía se le suben Y o sea que No siempre va a haber Críticas Siempre Pero nosotros Hay que echarle ganas Y antes yo Pues ahí Antes les digo Gracias yo Nos anda viendo El Jerry Allá Ahí anda Jerry Saludos Para mi migrazo Jerry Para que se te quita el sueño Ayer estuvo bonito La plática de la señora El testimonio de la señora Dice que duraste Como una hora y media Con el en vivo Casi dos No se alargó Es que yo ya llevaba un rato Y ya Cuando se conectó usted Se alargó Porque la gente Quería saludarlo Toda la gente Se hicieron hasta fila Y tenía varios Que se querían agregar Este Anda por ahí Un muchacho Que me dijo Que Ya ve que dijo Que no se pudo No se pudo conectar Ayer ahí Creo que por aquí Aquí comentó Aquí mira un comentario Que por aquí anda Quería Quería saludarlo El muchacho No se si usted Se llama Alonso Eugenio Martín Dice por eso Los admiro Compas Pero Me comentó Que ya se había conectado Con usted Se conectó Conmigo hace rato Pero él quería Quería saludarlo A usted Porque dice Que lo sigue Y está Pues Como las demás personas Hasta yo Cuando lo miraba A usted Yo me quedé Hasta las 12 Hasta la una de la mañana Para saludarlo Y este muchacho Se quedó también Dice que tuvo que levantar A las 5 Y allá Pues se durmió Como a la una No sé El chiste Que se desveló Por querer Saludarlo Y no pudo saludarlo Y ya ve que Aquel día yo me quedé Igual Me quedé Pero yo si lo pude saludar Hasta la foto Y todo bien a gusto Entonces Él se quedó Con la espinita No sé si Quedará ahorita Saludarlo O conectar Si usted le da la chance No sé A ver que Ahorita que se meta A otros Nosotros estamos A ver que se puede Nomás para que nos salude Y poquito Para seguir nosotros Saludando a la gente Porque Pues la gente Quieren que nos saludemos Tocayo Y nos quedamos ahí Platicando con ellos Pues Si, si Si quiere que nos salude Un ratito Nomás para saludarlos Si se quiere conectar ¿Verdad? Y este ¿Y cuándo va a ser La entrevista? Ah Ya que vengas para acá Ahí va a poder preguntar Que Este ¿Dónde nací? A los cuantos años Empecé a tocar La acordeón ¿Cuántas novias tuve? Pues nada Tuve una o dos No hombre Ahí usted hace su lista Las demás preguntas Son sorpresas Para usted Si Ahí anda Dice Salúdeme Dice Dice un amigo ahí Salúdeme Soy de Durango Dice Francis Dice Francis Ibarra Ibarra Francis Ibarra Que la salude O lo salude No sé si Francis es nombre De hombre A los hombres También se les dice Francis A algunas mujeres Que llaman Francisca Pues también Les han de llamar Francis También Dice Laurita Sí la entrevista La entrevista Dice Laurita Ya se la imagina Lo que te voy a preguntar Marilu Mendoza Ahí está mi pariente Hace rato No pude ser Muy temprano Porque ya ves Que le he dicho Como a las 8 8 y media Por tarde Pero Fui a comprar Unos amortiguadores Para ponerle al carro Porque Los de atrás Porque ya se ocupan Y ahora En cuanto se los pongan A poner llantas nuevas Adelante Las de adelante Y para atrás Están nuevas Las de adelante Ya que las acabo de comprar Y le pusieron Brecas nuevas Y los discos También Ahí está Pero Pues esto está Para jugar Unas carreras Trae buenas llantas Samari ¿Quién va a ir a Teotras mandando Saludos Saludos Para Isamari Para toda la gente Que nos apoya Pues yo Yo estoy muy contento Con mi tocayo Porque La verdad Me ha apoyado Desde el primer día Que nos conocimos Me ha apoyado Y la verdad Pues Mucha gente Va a hablar Va a hablar Un montón de cosas Pero Desde el primer momento Desde el primer momento En que te vi Me robaste la mirada Y como un loco Te seguí Para ver cómo te hablaba Y enamorado Y ilusionado Y enamorado De tu hermosura Y tu mirada Está buena A ver si Pues esa Es clásicona Mandemos Saludos Compadres Dice aquí Lalo Flores Saludos Socorro Valdez Dice Buenas noches Saludos Hola Saluditos Marilu Mendoza Hola Marilu Mendoza Saludos Gracias por siempre Apoyarnos Saludos a los dos Y bendiciones Dice Irene García Eso es todo Irene García Gracias por siempre Apoyar También Irene García Nos apoya Gracias Nos comenta Aparte Aparte De los Aparte de los Envíos Los videos que subimos Ahí nos comenta Siempre Yo pienso Que ya nos va a hacer Falta Mandar a hacer Unas camisas Yo ya le mandé A la señora Para que nos haga Para que haga Para que Tocayo Tenemos una cita Con las fans En el puesto colorado Para decirle a todos Para no fallar Ese día Es un compromiso Que tenemos con ellas Palón Viernes 11 ¿Cuánto es? De noviembre El mes que entra Y de todos Tienes que venir Ese día Porque otro Hay que tocar Ya está Pues nunca Ya está Tocayo Ya dijo Este Viernes Pues ya Pues Ya ves que apoyan mucho Y pues son de confianza Pues Para convivir con ellas Esa idea A ver que Alma se quiere aventar Un pozolito Dice que lo hace bien bueno Que oboré Y No A mí con el A mí con el Pobre Me llenan Tocayo Reposito Picarlo Ya Y luego ahorita Ya se me saboreó Ahorita Comí como a las Tres de la tarde Y luego me agitó Un poquito de aceite Recién Recién Uff Chulada Dice Laurita Vile Ya está la fecha Dice Ya Ya dijo Ella y Alma Y Y esta Y Samare También No sé A quién más No sé Qué más Se cuidaron Para que vean Que no discrimina A Tocayo Ya le compuso Una canción A A las gorditas A todas las Pero bien bonitas Pero Cómo dice Pero bien bonitas Algo así No Y luego Tocayo Y luego también Cuando les crezca Ya cuando les crezca Ya está La gordita Sí 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 Pues ya Ya cuando Cuando les llega La enfermedad De los nueve meses Pero bien bonitas La musiquita Hay para que se les vaya Pegando la musiquita Aunque sea De los nueve meses 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 Vamos a sacar a Jerry Que sea la gordita pero bien bonita Le ponemos peluca Le ponemos una peluca Ya después que componga Que componga una de las flaquitas Yo voy a ser el flaquí A Jerry le ponemos una peluca para que sea la gordita Me va a tocar a mí Que la maquillamos Oh y luego en la bolsita cargan maquillaje Ya ven el video de Marcos que sacaron ahí Ah si lo vio Que cargan el maquillaje Si lo mire Yo lo subí El karma no caduca A ver si mañana El karma no caduca Como dice Esta buena también El karma no caduca Como iba a decir Híjole yo no me he aprendido las letras Mi amigazo gama es el que la trae Y luego también la Como Algo así más o menos Nos andábamos confundiendo Pensaba que esa era la del karma La venta chida esa Ese corrido Tan buenos ¿Qué dice la raza? A ver qué dicen ¿Qué dicen por ahí? Yo voy a ir ¿Qué dice García? Soy el chofer Nos vemos De Sacramento Dice Norma Campa También va a venir También va a ir a A los de las fans May Solís Dice saludos y bendiciones Gracias igual Saludos y bendiciones May Solís ¿Y ese día Que va a haber ese día Tocayo? ¿Vamos a tocar o algo? Sí Pues si hay modo un ratito ¿Qué va a hacer ahí? También Elfer De Desobedientes No va a faltar Se va a traer a sus músicos Para tocarlas Para ponerlas a bailar A todas las fans Se merecen eso Y más Para que sea una media hora Las que apoyan Un ratito cada quien Elfer va a traer Su grupo también El de los obedientes Dice saludos niños Saludos bebés Freddy Sandy ¿Saludito a Sandy? ¿Qué? Sandy Santoyo Se llama Sandy Hola Sandy Santoyo Ya te saludas Sí, ya se me escapó Sandy Santoyo Saludos a Austin Texas Saludos viejones Hasta Austin Texas Eusebio Ramírez Dice saludos Freddy Bendiciones para los dos Gracias Bendiciones por usted También Dios nos saluda Coméntenos ahí ¿De dónde nos saludan? Elicero Acevedo Dice saludos Viejones Hola viejones ¿De dónde saluda? También Vero Dice saludos a los dos Vero CR Nos apoya No sé qué Marilu Mendoza También aquí Excelente Dice Ahí está mi pariente Marilu Mendoza Oh sí Creo que una vez Nos pidieron una canción De esas ¿Se acuerda que nos pidieron La de Oh pero nos pidieron La de La del este ¿Cómo se llama? La de El palenque ¿Cómo se llama? El hijo del palenque Y yo Yo me la sé Yo la cantaba Pero no la pude En ese ratito Dije no No me quiero arriesgar A regarla Pero esa Así Es Y también Y también El parota Algo así Caminos Voy a tener que sacarla Esa voy Al ratito Terminándola en vivo Le voy a echar ganas A esa Del palota Y así como Roca en toros Traigo mi cuerno De chivo Algo así Dicido Si Daniel Sánchez Saludos Dicido Para los Freddy's Para los Freddy's Saludos Gracias Puro SP Puro SP Dice Oh ¿Y qué decía De las plataformas Tocayo? Este Oh pues Este de las plataformas No Nos va a tocar Subir los videos Al canal de YouTube Tocayo Mañana voy a hablar Con Juanito Si verdad Al canal del YouTube Y ya nosotros Compartir los Los enlaces Allí en los videos Que subamos Y fotos Y avisarles Que pues Ajá Se vayan a ver Al canal de YouTube De grupos Sin prejuicio Pero Para Subir toda Nuestra música Puede ser Todas las plataformas Digitales Cuando suban Una foto En En Face Quieran poner Una canción De grupos Sin prejuicio Como La Vanidosa Pues nomás Buscan grupos Sin prejuicio Vanidosa Y ahí les va a aparecer Ahí van a poder Poner nuestra música En TikTok Igual Quien gusta hacer Un video Con la canción La cumbia De La Vanidosa Pero con grupos Sin prejuicio Y que la busquen En grupos Sin prejuicio Y les aparece Como de mi corrido Una muchacha Lo hizo Me robó El audio De los videos Que subí yo Y lo hizo ella Y lo subió O hizo un TikTok Con el corrido Si ya para que Todos puedan Tengan acceso A todas A las dos Pues ahorita Las dos grabaciones Que ya van a estar Los video Es lo que andamos viendo Ya que les platiqué Es que yo y Gama Pues tenemos Habíamos pensado Pues diferente Pero ya viéndolo bien Pues si Es mejor así Si Si verdad El chiste Que sea De la mejor manera Si Para que parezca De todas las plataformas Aquí anda un fan De José Dice Puro José Torres El rey Se equivocó De página Anda apoyando A mi hermano Pero en esta página Pero pues saludos Si Ahora me Ahora me Desgreñaron Tocayo No 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 Casi Tardo bastantito Para cortármelo Pero Ahora si voy a cantar La canción De Ramón Despeinada Amor 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 Quiero que Quiero que me vuelvan A mirar Tus ojos Está muy Está muy bajita A ver Sínese Amor 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 6, 7 años con su página, si no es que hasta más, por ahí como 6, 7 años nosotros no pedimos como dice, no le pido a Dios riqueza, pero tampoco le pido pobreza dice, o sea, que Dios nos estamos contentos que sea lo que Dios quiera no hay que envidiarle nada a él si él tiene los 16, ojalá y tenga 20 30, 40, que sea ya casi los 3 millones nosotros de seguidores si, Dios Dios tiene para todos y hay que estar contentos y no hay que envidiarle nada a nadie, ni a él, ni a nadie al contrario, desearles que si tienen más y más que Dios les multiplique y ojalá que que Dios toque el corazón de ellos, porque a veces cuando hay mucha feria, a veces los corazones tienden a descontrolarse un poco, entonces primeramente hay que capacitar esto, para poder llenar las bolsas dicen por ahí primeramente hay que capacitar la mente para poder llenar las bolsas, porque si no capacitas la mente así como llega la feria así se va, así es de que si capacitan primero la mente para poder administrar y también para no como si no humillara a nadie porque hay personas que cuando les llega la feria, híjoles, a veces cambian, cambian muy feo ya ve que dice mucho que el dinero cambia a veces a las personas esperemos es mejor ser ricos espiritualmente y no ricos físicamente o sea materialmente hablando es mejor ser ricos en espíritu y en mentalmente es mejor pero pues está bien si el señor eso piensa pues sí, porque se respeta cada quien pensamos diferente su comentario tú crees que si todos pensáramos si todos pensáramos igual una vez sería aburrido y chocaríamos le voy a dar vuelta a la izquierda yo también pum si todos pensábamos igual tiene que haber de todo mi esposa dijo mi esposa dijo una frase está media pesadita esa frase es verdad pero está pesadita porque dice que uno da lo que tiene en su corazón entonces si nosotros hablamos cosas malas es lo que tenemos en nuestro corazón si hablamos cosas buenas es lo que tenemos en nuestro corazón entonces hay gente que viene a dar lo que tiene en su corazón a las páginas o sea a sacar lo que tiene en su corazón y pues es triste que demuestren esa esa forma de ser pues a veces empezar a tirar cosas negativas en vez de venir a apoyar ¿verdad? así pero bueno así te respeta pero nosotros estamos happy happy porque se viene la vanidosa y después de la vanidosa se viene ¿se acuerdan la canción que estábamos ensayando? ya está creo que ni me acuerdo bien está buena esa música también me gustó pero creo que va con este registro más tristón otra composición de nuestro amigo Gamaliel estaba ensayando aquí pues temprano está bonita y no se diga la otra también pues por haber dado todo ¿quién quiere entrar en vivo? mande Que se venga mi amigo Jesús Murillo Para echarnos unas canciones Que saquen bajos esto Si Me dijeron que estaba el chisme bueno Que estaba el chisme bueno Si pues la gente Mucha gente dice Pero donde hay chisme Es donde esta la gente tocayo De cierto Aquí comentaron Así es desafortunado Aquí comentaron Que mi hermano estaba en el chisme Es lo que te digo Dicen Y si a veces suben un video de música Y no tiene muchas risas Pero suben un video de chisme O de cualquier cosa Que subimos con Marcos De las bolsas Pegan Es que ahorita Mucha gente le gusta La entretención Algo así Como el entretenimiento A ver el chisme ¿Solicitó el chisme? No A ver Déjale Pues que qué onda Me está diciendo un mensaje Ajá No Me está diciendo un mensaje A ver Yo No Si, a lo mejor se está preparando No llega Vamos a ver si entra Si, ahorita va a llegar Ya le dije A ver si No Dice A ver, nuestra amiga Emma Oh, pero está saludando Saludos para Emma Que pusieron que para no comentar En su mensaje a alguien que Que no puede Ok, que no pueden comentar Dice Hola Freddy ¿Por qué no pusieron para? ¿Se mandaron un mensaje? Pero no sé qué Dice que ¿Por qué me pusieron para no comentar Sus en vivos Ni los de Freddy Torres Que no puede comentar La señora Anele Anele Cruz Fue la de ayer La señora de ayer Dice que no puede comentar ¿Y eso? En los en vivos Que se salga Y se vuelva a meter ¿Quién sabe? A lo mejor A ver Déjale Le mando que se salga Y se vuelva a meter Está raro ¿No? Está raro Está raro ¿Está raro eso? Sí Sí También Me dijo hace rato Uno que nos apoyaba Ahí Me dijo en un mensaje Que no puede comentar Dije pues Haga si otra cuenta Es fácil de hacer otra cuenta ¿Verdad? Como ahorita No me están apareciendo Los comentarios Acá en ese celular Me toca ver los saqueras Fue Magaña Dice Ya dorman Sin amigos Y ya nos vamos a dormir Viejón Saludos A Laura Chávez Aquí anda Saludito Laura Chávez Marichuy González También Dice hola Buenas noches Ya me iba a dormir Pero vi que estaban en vivo Y me quedé Para compartir Eso en vivo Muchas gracias Muchas gracias Por compartir Nuestros videos Marichuy González Saúl Plaza De saludos De Arizona Compa Freddy Bendiciones Saluditos Saúl Plaza Lucy Pérez Saludos chicos Saludos 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 Santiago Dice hola Bendiciones Saludos Marilu Mendoza Aquí anda Ahora te toca Ahora te toca A tirar A Humberto Ya terminó su broda Dice Ya son mal donados Eso ya andaban Oh entonces Ese era el chisme No se puede comentar Ese era el chisme ¿Cómo ves? Están diciendo Que no pueden comentar Aquí Muchas personas No pueden comentar Dice Quien sabe por qué Está raro Está raro Pues ¿Yo qué puedo decir Vale De ese vato Que dice Que le tire ahora A Humberto Yo A Humberto Pues Conmigo ahorita Pues A mí no me ha tirado No me ha dicho Nada a mí Malo ¿Verdad? ¿Por qué le voy a tirar? Yo Si no Puedo tirarle Nomás por nomás Para Que venga la gente A verme Y para hacer chisme Pero ¿Para qué? Si él no me Está tirando a mí ¿De verdad tu calle? Ajá No, no No conviene hacer eso Nomás por Por maldad ¿Qué onda? ¿Qué rollo? Yo si vi el video De El pedacito Del que sacaron De TikTok Donde José lo quiso saludar Y que él no lo vio O sea No lo saludó Ajá Y vi otro TikTok Donde Lo vendrán Ahora en Walmart Con Marcos Y fue donde Que él dijo Que Que no lo vio Yo no sé Qué rollo Ahí ¿Verdad? Ajá Pues a mí se me saluda Sí Y pues yo le mando saludos Allí Al compa Humberto ¿Verdad? Le mandamos saludos Y pues también al canal Pero Pues Ellos piensan diferente Y ¿Verdad? Él como dijimos Cada cabeza es un mundo Y cada quien Piensa diferente Ni moda Uno no puede Hacer los que piensen Igual a nadie Cada quien tenemos Diferentes pensamientos Así mérito es ¿Para qué nos metemos En En esos rollos Que Que no Con segundo ¿Verdad? Sí ¿Se acuerda? Es más tranquila Es más tranquila ¿Verdad? ¿Qué chuntara? ¿Qué chuntara? ¿Qué chuntara? ¡Cocayo! La bala, la bala Este es el baile Es el chuntar el time Para todas las muchachas Es que lo que Se bailaba como el gavilán, el baila el gavilán. ¿Se acuerda que salió la del gallinazo? ¿Cómo les llaman el gallinazo? En la primaria, de acuerdo, a un compa amigo, Rafa, que estudiaba conmigo, lo ponían a bailar el gallinazo, el maestro. ¡Suelo, suelo! ¡Órale! De hecho, ya donde nos lo tocamos todos los días, lo conocían por el gallinazo. ¡Por el gallinazo! ¡Para Rafa! ¡Ey, su hermana Maira iba a estudiar en el mismo salón que José! ¡Anda triste! ¡Anele Cruz anda triste! Dice que no tiene caso mirarnos y no poder comentar. ¡Saludos, Anele! ¡Anele qué? ¡Anele Cruz! ¡Te mandó mensaje personal! Me mandó mensaje por Messenger. Le digo que nosotros no la hemos bloqueado. Dice que según la bloqueamos, pero nosotros nunca la hemos bloqueado. No bloqueamos a los que nos vienen a insultar, menos a ella, que apoya. Menos a ella, no, no, no. Que ni piense eso, ¿verdad? Que no piense eso, no. Nosotros no la hemos bloqueado a nuestra amiga. Le mandamos saludos y pues lo sentimos de verdad que no pueda comentar. No sabemos qué está pasando. A veces así le pasa a varias personas, ¿verdad? Así les pasa que no pueden comentar o no pueden... A veces uno no se puede unir. A veces me ha tocado que me he querido unir con usted y no podía. También no deja, no sé qué pase. Sí, sí. No, a veces no. Chuy también estaba aguitado ese rato platicando de que porque no se le conectan muchos. Le digo que no se agüite, que así trabaja PES. Y a veces, como ahorita es bien tarde en otros países, ya la gente está dormida. Pero ya mañana los ven de todos los videos. Saludos para toda la gente que nos va a ver mañana o más al rato. ¿Verdad? Sí. Aquí me está mandando mensaje también a un suyente. Donde andaba pues ocupado. Quiero que el carril les quede al cien. Que quede bien. Para andar bien a gusto. Dice Alonso, el amigazo Alonso dice que si lo puedo subir o lo puedes subir nomás un poquito para que lo salude. A ver, acéntelo ahí. A ver, para que salude porque, pues... ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Yo lo puedo aceptar ahí? No. A ver. Creo que va a ser usted. A ver, lo estamos agregando ahí para que salude porque, pues hay que seguir saludando a la gente. Y a leer sus comentarios. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Buenas noches. ¿Cómo andan? Deja prender la luz. Aguénteme. ¿Qué andaba? Ahí está. ¿Qué ha habido mi Freddy? ¿Cómo andan? Sí, bien, bien. Gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, acá andamos, mira. Desde Denver, acá echándole putazo, siguiendo sus pasos de puro sin prejuicio, ¿eh? Eso está. ¿Cómo andan? Sí, bien, sí, bien. Que andamos con máximo nivel. Le comentaba aquí al compa Freddy también que... A ver si un día nos da licencia a Dios para hacer una pinche colaboración o algo. Ahí tenemos videos también. No, pues se vienen, mijón. Pues, nomás digan. Ahí pasa el número o algo. Ahí ya tengo contacto con Freddy en Messenger. Ajá. Ya. Sí, sí. Hay que te pase el número el tocayo y nos ponemos de acuerdo. Se vienen para hacer un dueto. Sí, para hacer algo machín que se oiga, que salte y truene. Dicen por ahí, allá en Jalisco, mi tierra. Es mi paisano de Jalisco también. Sí, ahí estamos bien cerca. Pero él sí se ve que es de los altos. Yo soy de los más bajitos. De hecho, sí. Sí, sí es de los altos de Jalisco. Ya estaba acostado ahorita. No sé si estaba hace rato. Y dije, van a decir que cómo chingo que... ¿Qué hora es allá? No, no. Aquí en Denver las once y media. Allá son las diez y media, ¿no? Diez y media. Es una hora menos. Ahí en Jalisco ya son dos menos. Allá, hombre. Me estaba comentando que hasta se desveló ese día y tenía que trabajar temprano ayer. Sí, pues de hecho, mañana también. Y no se pudo. Siempre a las seis levantarme mañana. Y dicen que los músicos no trabajamos. Ahora sí trabajamos, está cabrón, ¿no? Es difícil. Muchos piensan que es nomás un hobby. Pues sí, nos gusta la música, pero de todos modos... Está cabrón. Las desveladas, las matizadas y todo. Pero, ¿así, mero? ¿Qué hacemos con la gente? De todos modos no damos gusto a nada, Freddy. No, estamos ahí de todos. Está bien que haya gente así, porque si no hubiera gente así, pues le iba a tocar. La vida sería aburrida. Es como cuando juega Chivas América, que dicen, no, que tú vas a la América, que tú le chivas, hombre. Pues tiene que dar de los dos, y no... Si no, no se pone buena la acción. Aquí vienen unos y nos atacan, y las que nos apoyan los retachan para atrás, y pues se pone buena la acción. Así es, pero no, estamos ahí, más. Sí, sí. Saludos a Capilla de Guadalupe, Jalisco, mi Freddy. Si se puede. Saludos a la Capilla de... De Guadalupe, Jalisco. De Guadalupe, Jalisco. Ey, ahí mero. Allá para Andas, y... Para toda la gente. Ey. Te hablas con Papachuy Chávez, Junior. ¿Cómo conoces a Chuy? Sí, cómo no. Sí. Ah, pues con Chuy Junior, con el chico, él me conoce bien, es de mi familia, es muy amigo. Fuimos de gira para allá, para Ojo, y me toqué una rola con ellos, la subí aquí a mi página, en el video. Oh, sí, pues de hecho, tu carnal hace muchos años anduvo con él. Sí, le ayudaba al acordeón. Ey, sí, pues estás, Chuy, ese Chuyito, yo tengo su número y todo, pues, de mi carnal. ¿Mande? Tú bien que me acordaras, para echarle una llamada ahorita, tú bien que me acordaras. Sí, échale, ahí me dira, le preguntas por los de la Capilla, por los Jiménez, por el Pinocho, así le dices, para que veas. Ya está, ya está. Ya, sí. Ahí andamos rodeados de todos. Sí, pues, échale, ya no les quito su tiempo, para que sigan hablando con la gente. Ahí le pará, ahí le comenta. Sí, ahí, pásenme su número o algo, y ahí hacemos un grupito de WhatsApp o algo, y echamos ahí platicada. Ya dijo, viejón, dale, pues, que descanse, eh. Dale, igualmente. Hasta lo hablo. André, gracias, amigazo. Dale, ahí estamos. André, bendiciones. Bendiciones. Ahí está, tocayo. Sí, sí, hasta se desvelaba, dice que hasta se desveló para saludarlo, y ahorita no se quedó, ya con las ganas, ya ve que... Lo bueno que ya, ya entró mucho. Ya tuvo el rato... González, González, dice saludos desde Veracruz, allá donde aparecen los comentarios, tocayo acá, lo estoy leyendo en el otro. Es lo que pasa, que a veces en el mero general que estamos transmitiendo no aparecen. Como si yo me saliera ese, pues la gente va diciendo, me saluda, ¿qué dijo? No miraría. Lo bueno que acá está viendo el otro, ya dice Morales, Edgar, dice, ¿qué onda, camaradas? Quiso decir, ¿qué onda, viejón? ¿Cómo anda? Dile, saluda. No, hombre, allá es temprano, aquí ya son las 12.34, y sí, Vero CR, ¿dónde estará Vero CR? Vero CR tiene la hora de allá de Michoacán. Allá en las 12, ahorita, 12 y media, 12.35, pues ya cambió. Aquí anda Isamari, presente todavía, Miguel Lángel Gómez, dice saludos desde la Ciudad Universitaria, Ciudad de México. Allá son las 12 y media en México. Saluditos, compita. Allá ya es más noche. Marilu, dice, qué padre, Marilu Mendoza, ¿qué anda? Gloria Ramírez también, ahora, Gloria Ramírez, saludos, no me habían aparecido sus comentarios. La Verita Avilés, aquí anda aún todavía, Tocayo, Lucila Valadez, aquí anda, dice, una canción, Freddy Mendoza, que te canso una canción para que te despidas, dice, este, dice Lucila Valadez. A ver si me sale la voz, una bajita, una bajita, una bajita, saludos desde Zocora, dice, Marcos Quimenez, saludos con Marcos, Javi, Porfirio, de saludos desde Guerrero. Eso es todo, a todos los coches de Guerrero, saluditos. Rosa Alvarado, dice bendiciones, bendiciones, bendiciones mucho, hola, amiga. También, pues, y mucho bendiciones, Orlando Elizondo, dice el Charly Freddy, saludos, saludos. A ver si me salía esta, a ver si no me, a ver si no me esforzo mucho. A ver si no me esforzo mucho. Cuando sientas, cansada la vida, y odies a ese hombre. Y si acaso, te queda memoria, recuérdame a mí. Que te sigue esperando con ansia, siempre este rey pobre. Que vendió hasta el palacio por verte dichosa y feliz. Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos. Por amarte con toda mi vida y con palabra de rey. Mi fortuna la puse en tus manos, y con ella te fuiste. Un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver. Un rey pobre llorando día y noche, verás por las calles sufriendo de amor. Y sus ojos mirando un retrato, sin decirle a nadie cuál es su dolor. Si se caen las torres más altas, por eso un rey pobre lloramos. ¿Por qué no? Que oye, luego que ando ronco, que no le puedo soltar como quisiera. Ahí está, quedó. ¿Dónde está Rolona? Ahí quedó, ahí quedó.